Empezamos Empezáis, vosotros lleváis vuestro ritmo y punto Y cuando pierde, empieza A partir del momento Ese es un punto Y al final Devíselo con el 23 23 Ahí ya, dentro de arriba Venga, ahí Ahí Vamos, ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vale. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hecho 30! ¡Hecho 30! ¡Hecho 30! ¡Aquí va adelante! ¡Arriba! Ya los entrenamientos que hayas conseguido de lanzamiento y luego los entrenamientos que hayas conseguido de rebote. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, que yo no me gusta hacer mi cruce, ya no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí no entra nadie. Está corriendo. 5, ahora sí. 5. 5 ahí. ¿Estáis a cinco? ¿Estáis a cinco? ¿Estáis a cinco? ¿Estáis a cinco o no? ¿Estás preparado? Vete ahí o vete para allá, no te muevas. ¡Fuera! Tienes que dejar que se te escurra. Álvaro, si no la intentáis, ¿qué no merece la pena? Carlos, ¿ya ha acabado? Me falta los dedos. Pues ya puede a la llena que nos vamos. Venga. ¿Pablo? No. ¡Fuerza, ya está! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!